Filipinas y México A 250 años de compartir cultura, historia y vida Como parte de los 70 años de relaciones diplomáticas en México se llevó a cabo la conferencia Filipinas y México Una larga historia de cultura compartida de la mano de la Secretaría de Cultura y la Embajada de Filipinas en México La doctora Cristina Barrón, historiadora de la Universidad Iberoamericana y maestra en la Universidad de Filipinas mencionó que en más de 250 años ambos países han compartido historia, datos culturales y comercio a través del Galeón de Manila-Acapulco que fue de gran importancia en este intercambio económico De Filipinas se trajeron las peleas de gallos el aguardiente con la que se creó el mezcal en Oaxaca y de México se llevó la vacuna de la viruela de la mano de varios niños huérfanos acapulqueños que se quedaron a vivir en aquel país Por su parte, la doctora Christy Obispado de la Universidad de Filipinas declaró que las comidas mexicanas fueron llevadas a su país como los tamales, que se han replicado con ingredientes propios En tanto, el camote y el maíz llegaron a mediados del siglo XVI y actualmente son considerados como alimentos básicos en la región Armando Alvarado, de la Dirección de Estudios Históricos de Lina comentó que la Nueva España y Filipinas establecieron actividades comerciales a partir del siglo XVI y se prolongarían hasta las primeras décadas del siglo XIX entre Acapulco y Manila Detalló que ambas colonias también realizaron un intercambio comercial de materiales de construcción así como sombreros, hilos, jabón y diferentes insumos de uso cotidiano Por su ubicación geográfica ambos puertos sirvieron de intermediarios de imperios asiáticos y europeos Finalmente, el doctor y arquitecto Jorge Luisaga profesor de arquitectura de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana compartió datos curiosos sobre la arquitectura de las iglesias filipinas que tienen un enorme parecido arquitectónico muy similar a las mexicanas entre los que destacó las torres, cúpulas, campanarios y lo más importante son resistentes a los temblores además de las celebraciones como la procesión de la Santa Cruz y el Viacrucis El moderador Roberto Junco Sánchez subdirector de Arqueología Subacuática de Lina recordó que el 8 de octubre es la celebración del Galeón de Manila La embajadora de Filipinas en México Lilibet de Apera explicó que por la influencia mexicana los filipinos son los latinos de Asia En ese entonces no solo se exportaban productos sino que también culturas de ambos países debido a la fuerte influencia mexicana los filipinos son considerados como los latinos de Asia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!